Ya me partí por acá una rebanada Quiero que veas igual como se ve aquí por dentro Se ve fantástico O sea tenemos una trenza, un pan Bien, bien rifadote La verdad ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Están dos cordialmente bienvenidos En esta ocasión toca preparar Un delicioso pan, pero es un pan Bien especial, porque hablamos de una Trenza de canela Bien deliciosa Checa nada más como te va a quedar Si es que te quedas hasta el final del video Evidentemente te va a quedar una chulada más o menos Como esta, ¿va que va? Entonces pues no perdamos más el tiempo Vámonos para que chequen cuáles son los ingredientes Y el paso a paso que se tiene que hacer Para elaborar Esta chulada de trencita Vámonos pues Voy a ir mencionando los ingredientes Conforme los vayamos a ir utilizando De este lado pues obviamente Tenemos harina de trigo Y aquí tenemos 300 gramos solamente Dentro de los cuales vamos a estar incorporando Lo siguiente Vamos a agregar una pieza de huevo Acercate un poquito más para que se vea bien aquí Una pieza de huevo Vamos también a agregar una cucharada Chécate esto Una cucharada bien repleta De levadura Es levadura en polvo O levadura seca O leofilizada Y también se la vamos a agregar por acá Hay que tener mucho cuidado Para que pues nos quede una preparación Bien deliciosa ¿Va? También tenemos por acá Azúcar glas ¿Cuánto tenemos de azúcar glas? Aquí Cristian Son 40 gramos Los cuales vamos a estar incorporando De este lado Vamos a agregar también 20 gramos 20-25 gramitos De mantequilla Mantequilla o margarina La que tú logres conseguir De preferencia pues que sea mantequilla Para que te quede una preparación más deliciosa Una pizca Solamente una pizquita Es lo que agarra en tus dedos Aquí de sal Y leche De este lado tenemos leche La va a acabar Se la vamos a incorporar Toda esta por acá de una vez Y aquí vamos a comenzar El proceso arduo De la helabasada Obviamente Vamos a tener que meter la mano Premiamente bien lavada Bien desinfectada Con gel antibacterial Y vamos a hacer una masa rápido De este lado Checate como va a ser Bien facilísimo Vamos a comenzar a trabajar Aquí en la mesa de trabajo De esta manera Al paso de aproximadamente Diez minutos Nos ha quedado esta masa Con estas características Ahorita te las voy a mencionar Para que las veas Yo sigo trabajando un poco acá esto Pero checate Tenemos una masa elástica Y aparte cuando hacemos esto Cuando empezamos a abrir Se va a formar una membrana Súper delgada Que nos igual nos indica Que esta masa Que esta masa está completamente Lista ya para trabajarse Aquí como puedes darte cuenta Se forma esto Se ve transparente Y entonces ya nos indica Que está lista nuestra masa Que vamos a hacer a continuación Cristian Ya que tenemos esta masa así Bueno pues va a ser súper fácil Porque la vamos a dejar reposar Que se vaya trabajando la levadura Pero para esto Nos vamos a colocar un poco de aceite En las manos Yo siempre lo recomiendo Que sea así Porque de esta manera Evitamos que se nos vaya a pegar La masa En nuestra mesa de trabajo Colocamos entonces Un poco de aceite De esta manera Cubrimos la masa Con un poquito más de aceite Y la dejamos de este lado Y por acá yo tengo Una bolsa plástica La cual le voy a estar colocando Encima ¿Ve esto? Para que se conserve más el calor Y ahorita Que regresemos Que ya tengamos una masa Con el doble de volumen ¿Va? Entonces la voy a dejar igual aquí Unos Que serán 15-20 minutitos Y ahorita vuelvo Para mostrarte Cómo va esto Aquí claramente Se puede apreciar Cómo ya dobló su volumen Esta masita ¿Qué vamos a hacer a continuación? Cristian Pues chécate esto Ya tenemos nuestra masa por acá Vamos a agregar un poco de harina En la mesa de trabajo Y vamos a comenzar a extender Extendemos A modo de que nos quede Un rectángulo De aproximadamente 50 centímetros por 20 Ahorita te lo muestro Yo por acá tengo Mantequilla clarificada O gui Que es como realmente Se debe de llamar Y vamos a comenzar A untar esta preparación Con esta Mantequilla Clarificada O fundida Para más fácil Para un término más Este común La vamos a agregar Por acá en nuestra masita De modo que quede Impregnada toda Perfectamente Con esta mantequilla Le va a aportar Bastante sabor Ahorita En el horneado Tú vas a oler No inventes Va a oler delicioso Ahora por acá Tengo azúcar ¿Qué cantidad? Pues aproximadamente Solamente son unas 4 cucharadas De azúcar Las cuales vamos a estar Incorporando por acá En nuestra masa Y pues obviamente Como es trenza De canela Pues debe de llevar Canelita ¿No? Por ende le vamos a estar Agregando canela en polvo ¿Qué tanto de canela en polvo Tenemos aquí Cristian? Pues aproximadamente Igual unas 2 cucharaditas Pero bueno Vamos a agregar Una cantidad Basta Una cantidad suficiente Para que esté Súper saborizado De esta manera Chécale Que quede igual Perfectamente Incrustada la masa Con este Con esta deliciosa Canelita Que tenemos De este lado A continuación Vamos a comenzar A hacer un rollo De esta manera Ya que tenemos La trenza La trenza Ya que tenemos Este cilindro De esta manera Vamos a hacer Un corte Por la mitad Chécalo Vamos a ir cortando Perfectamente Todo esto Como te puedes dar cuenta Solamente dejamos Un espacio aquí Para que esto Nos sirva Como base Para ir trenzando Lo que a continuación Vas a ver Esto se ve Perfectísimo Así lo necesitábamos Chécalo Solamente cortamos Muy bien de esto Y ahora vamos a comenzar A trenzarlo Pues simplemente Pasando esto Para acá Checa esto Y así lo vamos a ir trenzando Pasando uno y uno Ve Y ahora por acá Chicas y chicos Tengo un molde Este molde Es aproximadamente 20 centímetros De diámetro Y obviamente Ya lo tengo Engrasado previamente Con un poquito De mantequilla Manteca vegetal O aceite Y enharinado Para que evitemos Que se nos vaya a pegar ¿Qué es lo que vamos a hacer A continuación? Pues simplemente Vamos a colocar Esta trencita Vamos a darle bien La forma por acá Tratando de que Estos pliegues Esto que se ve aquí Con la Canelita Pues se vea Sobresalga Y lo vamos a agregar De esta manera Por acá Lo vamos a dejar aquí Repito Tratando de que Estos pliegues De la canela Salgan a relucir Porque es lo que hace Que esta trenza Se vea perfectísima Y lo voy a dejar aquí Nuevamente Por alrededor De otros 20 minutos Que vamos a hacer A continuación Vamos a barnizar esto Por acá yo tengo Solamente un huevo Y con la misma brocha Vamos a empezar A revolverlo Para que ahorita Igual lo barnicemos Con este mismo Chécate Es bien fácil Y ya que lo tenemos así Vamos a comenzar A agregar esto Por acá Tratando de hacerlo Solamente suave Para no ponchar Este pancito Que ya tenemos Del lado Bueno En este molde Vamos a hacer así Comenzamos por completo Esta trenza A continuación El toque final Es agregarle Checa por acá Almendra Almendra troceada Almendra fileteada No inventes Esto va a quedar De re chupete Cuanto tenemos aquí De almendra Son alrededor De unos 30 40 gramitos Y te lo juro Te lo juro por Dios Que va a estar Aún más delicioso Bueno Checa esto Ahorita al final Tu vas a observar El increíble resultado Que vamos a obtener Con esto es suficiente Y ahora si Vamos al horno Cuanto tiempo Cristian Y a que temperatura Vamos a hornear Esta deliciosa Trenza A 190 grados Por alrededor De unos 18 22 minutos Repito Siempre depende De la potencia De cada horno Que tengamos en el hogar Pero pues bueno Más o menos Ahí le va a ir dando Va Vámonos Y ahorita Te muestro El fabuloso resultado Que te parece Genial verdad Déjame un comentario De que le agregarías Tu Para hacer esto Aún más delicioso Va saliendo del horno Pero chequense Por favor Esta tremenda Chulada Se ve Genial Lo voy a dejar Por acá arribita Y ahorita ya se los muestro Cómo lo vamos a decorar Cómo lo vamos a desmoldar Mientras tanto Pues lo dejo aquí En la estufa Una vez que salimos Del horno Dejamos enfriar Esto aproximadamente Unos 5 minutitos Y lo acabo De desmoldar Checa por favor O sea la verdad Se ve espectacular Y el toque final Es este Ahí te va Por acá tenemos Un poquito de azúcar Lo tengo en un cernidor Y solamente vamos a terminar Haciendo esto Es un postre Que se ve Súper coquetón Se ve muy delicioso Con un toque gourmet Y estoy seguro Que a toda tu familia Le va a fascinar Checa Hemos culminado Ahora si ya está chulada Y pues no resta más Que la degustación Quisiera que me comentaras Que tal te pareció Este delicioso postrecito Este delicioso pan Por favor Que le agregarías tu Y si te gustó Por favor Compártelo Con todos tus amigos En sus redes sociales Vale Vamos a probarlo Lo voy a partir Y ahorita te digo Que tal sabe Que tal está de sabor Pero pues yo me imagino Que está delicioso Vamos a irte a huevo Ahora si ya viene La parte más sabrosa Lo que más disfruto De los videos Y pues obviamente Es probar Esta chulada Yo me partí por acá Una rebanada Quiero que veas Igual como se ve Aquí por dentro Se ve fantástico O sea tenemos Una trenza Un pan Bien Bien rifadote La verdad Checa nada más Igual como se ve Esto la verdad Esto parece una masa Hojaldrada Se ve espectacular Vamos a probarla Quiero que presen Igual mucha atención Con esto que le agregamos Que es la almendra Porque le da un sabor Lo juro Que delicioso La verdad Está fantástico La verdad O sea no les puedo negar Ustedes tienen que prepararlo Para que se exercioren Que lo que les estoy diciendo Es verdad Y pues sin más chicos Pues yo me despido Espero que les haya gustado Muchísimo Bastante este video Me esmeré Me esmeré bastante Para que quedara así Para que igual Ustedes tuvieran Un resultado Excepcional Nos vemos Hasta la próxima Que estén bastante bien Se despide su amigo Chef Christian Los quiero mucho Y que Dios me los bendiga Por siempre Hasta pronto